La información, Almacero, fíjense que nos compartió momentos complicados de su infancia y de su familia, pues asegura vivió violencia intrafamiliar, pero cómo salió adelante también no lo dice. Huir de situaciones de violencia intrafamiliar fue una de las circunstancias que Almacero tuvo que enfrentar en su juventud, siendo ese también motivo de impulso para cambiar su entorno y redireccionar su vida a lo que deseaba. Es clarísimo y yo lo he platicado en varias ocasiones, yo viví violencia dentro de la casa, en la familia y afortunadamente, como dice Carla Estrada, mi Carlita, es que yo he visto en la mínima oportunidad la manera de hacer lo mejor, dar lo mejor de mí. Yo cumplo los cuatro acuerdos, yo trato de no tomarme nada personal, hacer lo mejor de mí, no estar haciendo, uno se hace películas en la cabeza, trato de ser la mejor versión de mí cada vez y aprender de cada cosa. Entonces, no quedarme en la víctima, tuve la oportunidad de salir de mi casa muy joven y empezar a hacer teatro muy, muy, muy joven, pero efectivamente el haber pisado el Bellas Artes, el haber tenido una estupenda educación artística, y eso se lo agradezco mucho a mi madre, y fue un poco para salvarme del tema de la violencia en la familia. Creo que ella tuvo la visión, ella no tuvo las oportunidades, pero ella sí me las dio a mí. Proteger a la infancia de los entornos de violencia en cualquiera de sus formas es una de sus prioridades y por tanto la actriz está de la mano con fundaciones en pro de oportunidades para un mejor futuro. Es un tema muy delicado, a los niños siempre se les tiene que creer, o sea, los niños no mentirían en ese sentido, no pueden y no, y tienen el derecho de vivir con amor, con dignidad, con respeto. Entonces cuando, no importa si tú, amiguito o amiguita, tienes un segundo matrimonio, pero tienes hijos en el primer matrimonio, tienes que ponerlos en primer lugar y escucharlos siempre, los niños no tienen por qué mentir. Y si escuchas algo como que te llama la atención y dices, no, se me hace que no va por aquí, atiéndelo, atiéndelo, es tu responsabilidad, no traes a los niños al mundo nada más para verte bien en la foto de Navidad. ¡Ay, qué fuerte! Y es que tiene toda la razón del mundo, yo he visto personas que tienen un segundo matrimonio y los hijos a un lado, perdóname, la mamá de Thalía, la mamá de Thalía, o sea, me llegó así de momento y tantos y tantos y tantos y tantos que por estar con el señor, dejan a la hija, dejan al hijo a un lado, los hace y no. Borró ni cuenta nueva, como si pudieran borrarse los hijos. O sea, por ahí dice un refrán que si quieres al árbol, quieres a las ramas. Y sí. O sea, y las ramas bien incluidas con la mamá y con el papá. De acuerdo, de acuerdo. Sí, se entienden y como una nueva familia, pero pues esos niños ya están ahí, existen. Y habla de un tema bien delicado también, la violencia intrafamiliar, cómo ella cree que sale de casa pensando la oportunidad de voy a realizarme, voy, quiero elegir tal carrera, que entendiéndolo al paso del tiempo era quizás su escapatoria. Y seguramente que sí, porque a veces también, pues bueno, ven la oportunidad de salir de un lugar donde hay violencia. Yo creo que Alma Cero tiene mucho que contar, mucho que decir, es una vida llena de altibajos, pero además resiliente, exitosa, hermosa y elocuente. Y que se ve también como ahorita. Y que lo ha estudiado, o sea, como que se ve la terapia, se ve que ha ido a la herramienta a ver qué hacer. Es resiliente, es una palabra que me encanta, pero luego se me olvida qué significa. Pues que sonríes a pesar de los pesares y sales adelante y avante. Resiliencia. La resiliencia. Que no se te endurece el corazón a pesar de todo, creo yo. No sé cómo lo considero o lo interprete usted, para mí eso es resiliencia, no sé. Entiendo que sí. Resiliencia. Es que se me complica la palabrita.